El amigo que es cercano, que siempre está en la mala Yo le presto ya mi mano El amigo que es cercano, que siempre está en la mala Yo te presto ya mi mano, sin acambio yo de nada El dinero te hace risa, yo tranquilo sin la prisa Mi mamá siempre me avisa, enemigo con sonrisa Prefiero un amigo bueno, a 500 de malo Prefiero estar solo, va a tener que estar yo mal acompañado Prefiero un amigo bueno, a 500 de malo Prefiero estar solo, va a tener que estar yo mal acompañado Aquí primero no money, el dinero no cómprame Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa sonreír A mitad de si no calculo, si está mal pues abrazarlo Si está mal pues ayúdalo, si está mal pues ayúdalo El dinero deja solo Aquí lo primero no money, el dinero no cómprame Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa sonreír A mitad de si no calculo, si está mal pues abrazarlo Si está mal pues ayúdalo, el dinero deja solo Y lo bueno de estar mal, por amigos eso es normal Algunos te van a fallar, eso tienes que superar Y la hombría cambia a la gente El demonio débil le encanta Mano a migrar de repente la ves apretándote tu garganta Lealtas que poquito pesa Y mucho que te va si duele Abrazos con manos a mero Y clavado a espaldas puñales Lealtas que poquito pesa O eso la gente incluso piensa Que cuando tú la tienes nunca tú la quieres Y se va y no sale tu cabeza Aquí primero no money, el dinero no cómprame Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa sonreír A mitad de si no calculo, si está mal pues abrazarlo Si está mal pues ayúdalo El dinero deja solo, el dinero deja solo Aquí lo primero no money, el dinero no cómprame Ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa sonreír A mitad de si no calculo, si está mal pues abrazarlo Si está mal pues ayúdalo El dinero deja solo, aquí lo primero no money El dinero no compra a mí, el dinero no compra a mí El dinero no compra a mí, ni tampoco lo que está aquí, ni tampoco pa sonreír A mitad de si no calculo, si está mal pues abrazarlo Si está mal pues ayúdalo El dinero deja solo, el dinero no compra a mí, el dinero no compra a mí, si está mal no dejes solo Si está mal pues ayúdalo, y tampoco nada a mí, y tampoco nada a mí, y tampoco a mí, la familia no compra a mí, el dinero no compra a mí, si está mal no dejes solo, no, y la L la lejan tal Si esta mal no deja el sol Si esta mal pues ahora solo Si esta mal pues ya quiere el olor Si esta mal no deja el olor Si esta mal pues ya cuídalo Si esta mal pues ayúdalo Si esta mal pues quiere el olor Si esta mal no deja el olor ¡Gracias!